¡Suscríbete al canal! Yo le puse pie a mi miembro Yeah, yeah, yeah Papá Noel representando a Polo Norte Hola, soy Papá Noel Dice que no me conoce Pero mi nombre lo saben muy bien Entra en internet O pregúntale a tu hermana Mi regalo para ella Ya se lo di en tu cama A mí siempre me conoce todo el mundo Mira donde mire Está mi cara al producto Vienes a decirme que yo soy gozo y viejo ¿Por qué no te bañas su alisa? Vino de dos pesos ¡Sí!